de nuestra sociedad. Es por eso que, como lo comenta también mi compañero regidor, estamos cerrando a tambor batiente lo que es el ejercicio 2024 y la semana pasada y esta estamos trabajando intensamente con el INPLAN para ya tener un programa de obra pública muy bien consensado, muy bien definido de acuerdo a las directrices de nuestro programa de obra pública 2025 y obviamente con ese sentido de necesidad de la población, ¿verdad? Y eso es muy importante y en esta comisión precisamente es donde vamos a exponer esas obras y esos avances de estas obras que vamos a tener próximamente. También continuamente invitamos, como bien lo menciona mi compañero Arense y también los otros compañeros invitados, nosotros siempre en los eventos de obra invitamos para que sean partícipes y testigos de las obras pues a los organismos empresariales, a los colegios, a las cámaras, para que den testimonio de la calidad del tipo de obra que estamos ejecutando en esta administración. Entonces, igual las puertas de la Secretaría están abiertas para trabajar en coordinación con todas las áreas involucradas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingeniero. Muchas gracias.